¿Cuándo se mete con el mundo del arte? Desde niño. ¿Ah, sí? Seguro, porque tenía dificultades con la aritmética en la escuela. Y entonces mamá me mandaba a la casa de una maestra, de una hermana de ella que era maestra, y que era muy buena en la aritmética, y me explicaba. Y el premio era llevarme al Museo Blanes. No estaba lo grande como a dos Blanes. Y ahí fue naciendo una afición artística. La afición histórica venía de mi casa. Mi padre que me leía historia griega y historia romana en las noches de invierno, y me decía, aprendí historia romana y está todo. Y está todo. Sigue estando todo. Y de este otro lado me fue naciendo esa afición artística que le llena a uno la vida y contagia a toda la familia. Sin duda. Es agnóstico. Sí. Los agnósticos son los que no niegan la existencia de Dios, pero pretenden entenderla desde la razón, cosa que es imposible. La razón no nos lleva a creer. No. Y la razón no nos lleva a afirmar lo que no existe, porque lo que no existe es imposible racionalizar. Y de ahí el agnosticismo. La fe es también, como decíamos hace un rato, de la música es una revelación. Es algo que le llega a uno o no le llega. Es algo que a uno le llega como explicación a sus misterios, a las angustias de la vida, a las cosas inexplicables de ella, a la majestad de la creación. Le llega o no le llega. A mí nunca me llegó. Estuve institución religiosa. Ella, mi padre era ateo, mi madre es católica. Iba a un colegio laico, pero me mandaron a hacer institución religiosa. Claro. Tomé la comunión, tomé la confirmación. Los curas pobres tenían bastante expectativa de mí como alumno, pero le salí mal. Y si algún día lo sorprende, Dios está dispuesto. En buena hora, porque no es una mala compañía. El agnóstico vive de ese mundo, una vida más solitaria. No tiene a quién invocar. Es él y su destino. Es cierto. Él y la sociedad, no tiene a quién pedirle. Depende de sí mismo. O sea, si aparece, bienvenido. Nunca me apareció. ¿Qué sintió cuando dejó la presidencia? Bueno, lo dejé dos veces. Sí, sí. Una vez con una enorme tranquilidad. Una gran sensación de tranquilidad cuando terminé los primeros cinco años de paz. ¿Y por qué? Bueno, porque era el desafío después de la dictadura. Había que hacer la transición. Había que recomponer la vida democrática del país. Había que volver a los hábitos de comportamiento, al diálogo, al enfrentamiento político y administrar las pasiones que se le daban de la dictadura. Una transición es una administración de sentimientos. El temor de los que se van, la impaciencia de los que vienen. Y entonces, no es fácil esa administración. Y de eso depende el éxito de ese momento, de ese encargo, de ese desafío. Que se hizo a su vez en un escenario análogo, aunque en todos lados con respuestas distintas. Porque la Argentina toma la democracia en el 83, Brasil y Uruguay en el 85, más tarde Chile en el 89, Paraguay también en el 89, Perú había pasado antes un proceso análogo, digamos así. O sea que era un momento de gran transición democrática. Porque así como los años 70 habían sido años de golpes de Estado y de recurrencia, los golpes de Estado, estos años 80 fueron años de gran esperanza. La primera salida es que terminaba en paz. ¿Por qué? Porque desde el primer día dije el objetivo de mi gobierno es dentro de cinco años trasladarle la banda en paz y libertad, en paz y libertad a un gobernante electo por el pueblo. ¿Y lo logró? Y lo logramos, lo logramos. Y cuando digo lo logramos lo digo de un modo colectivo, porque naturalmente sin el concurso de la sociedad es imposible de que la sociedad asuma ese proyecto de paz como propio. ¿Sirve el Mercosur? Por supuesto que sirve, lo que tiene que servir más. Yo para venir, si viniese de Buenos Aires a Montevideo, te va a hacer migraciones en la Argentina, migraciones en Uruguay, yo recorro Europa y nadie me pide un documento, nadie me pide nada. Ando en auto por Europa con mis hijos y no. Eso sírve. Bueno, eso es lo que nos ha faltado. Pero no porque la idea sea inválida, no porque el Mercosur nos sirva. Y yo le dije al actual presidente en la última entrevista antes de las elecciones, de Argentina digo, que la democracia, no él, no Cristina, no los presidentes que tuvimos, no ellos, pero sí la democracia estaba en deuda con el pueblo. Porque Alfonsín nos dijo que la democracia se come, se educa, se crece, y ni comimos, ni crecimos, ni nos educamos. Bueno, quizás fue un exceso de lenguaje de mi queridísimo amigo. No, yo también lo amaba, pero... Raúl Alfonsín. La democracia nunca cumplió con las expectativas del... La democracia no le asegura ninguna de esas cosas. La democracia es otra cosa. ¿Qué es? La democracia es un sistema institucional que le asegura a usted las libertades fundamentales, las libertades cívicas fundamentales, que terminan siendo, en lo principal, un ejercicio en virtud del cual usted, por un método pacífico, puede cambiar de gobierno si no le gusta. Eso es la democracia. No le asegura un buen gobierno a la democracia. No. Porque el buen gobierno depende de usted, no de la democracia. El buen gobierno no depende de las instituciones abstractas de una constitución. Depende de su voto. Sí. Porque en la América Latina parece que los votantes no existen. Bueno, pero si me compran el voto... Porque uno llega... ¿Cómo están comprando? Y bueno, hay uno que compra esto que vende. ¿Se puede ser presidente si no es un nombre culto? Yo quiero presidentes cultos. Eso depende de los países. Y de las sociedades. En Francia no hay posibilidad de presidentes incultos. No. No. O son cultos o no son presidentes. Presidentes que no escribió un libro, lo van a mirar regular. Estados Unidos al revés. ¿Qué? Estados Unidos no quiere presidentes intelectuales. Estados Unidos quiere presidentes buenos ciudadanos, buenos pagadores de impuestos, y fieles republicanos. Claro, lo más parecido a él como votante que puedan contar. Las dos tradiciones valen. Sí, sí, claro. Las dos son válidas. Las dos son válidas. En un país como el nuestro, yo también quiero presidentes cultos. ¿Por qué? Sí. Porque este es un país pequeño entre dos gigantes. De acuerdo. Este es un país que ha tenido que pelear siempre por su sobrevivencia. Y sin conciencia histórica, es muy difícil hacerlo. Sí, claro. Y bueno, yo creo que hemos tenido presentes presidentes cultos. таким. Gracias. Así. Aveigar.